Hoy voy a comentarles sobre la prioridad del empleo, que es parte de nuestra estrategia de sostenibilidad. Empleo pleno y productivo, trabajo decente para todos y el bienestar de nuestros trabajadores y la comunidad que nos rodea, la cual está alineada a los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Nuevo Mundo enfoca la propuesta de valor para el trabajador en un programa de beneficios para su bienestar y el de su familia. Por ello, nuestro trabajo comprende. La profesionalización de jóvenes. Al año 2022, hemos duplicado la población joven contratada en puestos operativos con un salario promedio 15% por encima del salario de un operario del sector textil. Esto se ha logrado gracias a que damos acceso al empleo a jóvenes con secundaria completa, mayores de 18 años, sin experiencia, con actitud proactiva y ganas de aprender, brindándoles oportunidades de crecimiento en cada uno de los puestos de nuestro proceso productivo, con salarios competitivos en el mercado laboral textil y con todos los beneficios de ley pagados de manera correcta y puntual. Atracción y retención laboral. Nuestro índice de rotación de personal en los últimos tres años se mantiene estable en 7%. El 84% de nuestros trabajadores recomiendan a Nuevo Mundo como un lugar para trabajar. Esto nos convierte en un referente de marca empleadora en el sector textil. Esto se ha logrado gracias a que hemos trabajado a lo largo de los años en la detección de las necesidades y motivadores de nuestros diferentes grupos de trabajadores, lo cual nos ha permitido implementar un programa de beneficios que nos permite entregar a la comunidad nueva mundina una propuesta de valor a la que hemos denominado un mundo de beneficios. Hoy nos permitimos avanzar y llevar a Nuevo Mundo camino a la sostenibilidad.